En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos, y la desonación mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz, el sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma dirá la luna, con voz velada la pena, y habrá un silencio profundo y grave, llorando en mi corazón, sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron, juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti, y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en echos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos, te aprisionan y me dicen, que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera, y los campos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos, de nostalgia llenarán mi corazón, las aves poblarán de trinos en lugar, y el cielo volcará su claridad, pero mi corazón en sombras vivirá, y el ala del dolor me llamará. En vano el alma, con voz velada, volcó en la noche la pena, solo un silencio profundo y grave, lloraba en mi corazón, sobre el tiempo transcurrido, vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron, juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti, y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en echos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver.